Les mando un saludo muy grande a toda la gente allá en el Caribe colombiano. Les agradezco muchísimo por esta distinción. Me siento profundamente feliz y emocionado. Quiero recordar a Juan Fernando Andrade, que escribió la crónica original en Soho, la cual Sebastián transformó con su forma absolutamente personal y poderosa en la película que ustedes vieron. Fue un placer increíble trabajar ahí. Les mando un abrazo gigantesco. Tómense un trago en mi nombre, por favor, no lo olviden. Espero estar allá algún rato pronto. Y fuerza y paz para Colombia siempre. Mucho cariño. No puedes hablar más de 40 segundos. A ver, déjame pensar. Entonces mira, ya, paz. Gracias a la gente del Caribe colombiano y del festival. Este, ya, espera, chucha. Mi papel, hijo de puta. Ah, ya, paz para Colombia. Ya, ok, felicidad y paz, ya. Oye. Qué love del agradecimiento. Pero más, más grande. O sea, yo estoy listo cuando tú me digas. Qué bueno este micrófono, bro. Que siempre debemos encontrarnos en la tarea interminable de ser cada vez más nosotros mismos. Y les agradezco mucho y les mando un abrazo gigantesco. Y qué más les puedo decir. Este... Te llevas hablando un minuto, Díaz. Cortemos ya, pues ya. Chucha, madre, sí, no sé qué hacer. Entonces... Chucha, madre, sí, no sé qué hacer.